Mundial de Chaza se realizará en Colombia, Nariño el anfitrión. Con la presencia de la plana mayor de la Confederación Internacional de Pelota a Mano, se presentó oficialmente el noveno mundial de pelota a mano que se jugará en Colombia del 18 al 26 de noviembre y que tendrá como anfitrión al departamento de Nariño. Es uno de los eventos importantes que tenemos para este año, cultural, tradicional, histórico, autóctono y creo que es una de las disciplinas que podemos llevar, por qué no darla a conocer a nivel mundial, nuestro deporte como chaza. Entonces, toda la disposición, la disponibilidad del departamento, de la administración y obviamente de la Secretaría de Recreación y Deporte para este gran evento. Más de 25 países participarán en la cita orbital. Pese a la gran diferencia en el nivel técnico de los europeos, el equipo colombiano, integrado en su mayoría por nariñenses, ha sido gran animador de siete mundiales, alcanzando incluso un subcampeonato en Holanda 2012. En esta visita que estamos ya en Bogotá y ahora aquí, he observado que ahora hay seriedad. He visto que la delegación, el gobierno de Nariño, tiene presupuesto, tiene infraestructura, tiene gente trabajando, hay comités en ello y sé que junto con el apoyo que hemos conseguido también del de Coldeporte, creo que se va a hacer un gran mundial. Para la administración departamental, este es un evento de gran importancia, por lo que ya se han apropiado los recursos necesarios para garantizar un excelente desarrollo. Así se avanza en el impulso a uno de nuestros deportes tradicionales, la chaza.